¿Estás bien? ¿Estás bien? Le haré un agradecimiento de mi parte. No pocos construyen lo que han construido. Han logrado armar algo muy bueno y una humildad impecable, terrible, que es para destacar. El trabajo que hacen, que es muy calificado. Las empresas a las que le venden, que la verdad que es muy importante, así que la verdad como intendente, un orgullo contar con empresas como ustedes. Cuando uno visita esta industria, da mucho placer. Por el don de gente, insisto, que no se ve todos los días y además por lo que han construido. Así que por mi parte una gran felicitación. Muchas gracias y realmente un gusto recibirlo. Realmente fue el sacrificio de muchas generaciones y bueno, tratamos de la cosa así. Estamos en la firma Cirigliano, acompañado por Sergio, uno de los representantes de la industria y el intendente de Junín, Pablo Petreca. Recibiendo a las autoridades municipales, Sergio, mostrando un poco lo que es el trabajo todos los días aquí en Cirigliano. Sí, un gusto de recibirlos y bueno, que vean un poco lo que se hace día a día. Hemos mostrado algunos equipos pesados para la parte de minería que estamos produciendo. La intención es seguir de la mejor manera posible con lo que se fundó en 1920 o cuando se pagó el primer recibo de impuesto por don Pascual Cirigliano. Seguimos siempre con el sector agropecuario, con el sector industrial y con el sector minero y bueno, tenemos la esperanza de seguir invirtiendo tanto en investigación y desarrollo como también en maquinarias para seguir progresando y bueno, y hacer lo que hicimos desde siempre. La verdad que es un placer cada vez que uno puede recorrer esta firma que es 100% juvenense, la familia Cirigliano. Me da mucho orgullo ver el trabajo, ver la pasión con la que realizan sus trabajos, ver la dimensión que tiene, que la verdad que seguramente los juvenenses no tienen la importancia que los trabajos que se realizan, los lugares donde se puede vender, la verdad que es una empresa de mucho, mucha envergadura, de mucho prestigio. Una empresa que se ha construido bien de abajo, me contaba Sergio las ideas de Pascual, que la verdad que uno a veces lo puede ver ahora con la tecnología y bueno, cómo ayuda la tecnología a hacer las distintas herramientas, pero cuando en esa época, en 1920, hay que trabajar bien con otras cuestiones a disposición, otra tecnología, todo mucho más práctico. Bueno, tremendo el museo que allí tienen con la historia viviente de la firma y con lo que representó sin duda Pascual y toda la familia Cirigliano. Así que la verdad para mí es un orgullo poder acompañarlos estos 100 años, recorrer una vez más la firma, recorrer el museo, ver parte de la historia. Esto es 100% juinense, es orgullo de Junín. Aquí está parte de la construcción de nuestra ciudad, siempre destacando también la humildad y la predisposición de la firma ante cualquier necesidad que se requiere desde el municipio. Ellos están dispuestos también para dar una mano. Bueno, le da trabajo a más de 40 personas aquí en esta localidad. Bueno, la verdad que es un gran placer y un gran orgullo encontrarnos con personas que están siempre mirando para adelante con mucho empuje en un país donde, donde sin duda en 100 años han pasado muchas dificultades, las han atravesado y con éxito. Así que sin duda hay mucho para contar aquí en la firma Cirigliano. Invitamos a todo aquel que pueda que venga a recorrerla porque la verdad que es un orgullo para Junín.